Ajá, era martes, íbamos a grabar serie, sí, era martes Vaya y decidí irme de un solo, vaya el chivo, le dije, mira yo tengo el coyote este que es bueno Él tenía un coyote que era bueno pues, se bomba Era un coyote, me dijo, vaya en el bosque, tenés ahí visa Vení con la visa, te tiraste de un solo para la frontera mismo Y de la frontera, de un solo, te agarra el coyote y de un solo te cruza Sonaba fácil, así como uno, dos, tres, va Ajá, y una vez te cruza, me dijo, ya al otro lado que esté ya en McAllen Y de ahí te agarra el otro coyote y de un solo te llevan En avión te va a tirar de un solo hasta aquí, hasta aquí tú, mira Fácil, va La pintaron bien Va, y cuando vaya, y chivo va Parra el camino, ahí en el aeropuerto me encontré a las gemelas ¿Y qué eran tus pensamientos ahí, Hernán? O sea, cuando iba Cuando iba, cuando saliste de tu casa, te despediste de tu mamá No, cuando me salí de mi casa, mi mamá la abracé Ya voy a regresar, le dije O sea, yo iba así como No, 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 no sentía que yo como Iba como que lo que Confiado Ajá Ajá, como lo que pasara, pues, decía yo Lo que pasara Y Eh, y agarré camino así Solo que Iba bien Con gran sueño Porque un día antes no podía No pude dormir pensando en cómo En qué podía pasar Ahí en el camino, decía yo Porque Como me había dicho El coyote que tenía que caminar Yo decía A ver cómo es el ser Qué tan difícil es el ser Iba con ese gran miedo No pude dormir todo el día Iba desvelado en el camino Ya después Llegando al aeropuerto Estaban las gemelas ¿Casualidad? Ajá Casualidad allí Estaban las gemelas Que iban para Sinaloa Ahí les encontré Y ella se puso a grabar Y después les dije yo Ey, miren, fíjense que voy Rombos para allá Les dije No sé No si sea que todavía se den cuenta Les dije Porque yo salí de aquí Yo no me sentí De nadie De nadie O sea, no le diste a nadie ¿Y por dónde iba? Ajá De nadie Porque No quería hacer puya Pues No quería que nadie se enterara Ni nada Y nosotros no nos dio cuenta Gracias, señor Yo quiero saber Yo quiero saber Quién fue que te llevó Para el aeropuerto La verdad Eric Eric lo llevó Y yo por ahí Ah, no, perdón Es mentira Y así estuvimos allí Y les dije Y les dije Y a las gemelas Y a las gemelas Les dije Ahí vayan guiándome Ustedes Porque yo voy Que ahí Iba así como Adormitado Entredormido Y ellas Ahí me estuvieron Acompañando Todo el viaje En Ciudad de México También anduvieron Conmigo Y hasta Que ahí Agarraron el vuelo Para Sinaloa Y ya después Yo voy a agarrar El otro vuelo Y se lo Por arriba Vayan ¿Qué ciudad De ti no iba Monterrey Hasta allá Hasta Igual No Era Cali No Y el vuelo Ya lo habías comprado así O lo compraste En la Ciudad de México Por allá Reynosa No Reynosa No Matamoros 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 Estuve allí Ya Ya llegué Solo llegué allí Por Dios Una media hora Antes de llegar Al aeropuerto Miraba para abajo Y era Solo Era Se miraba amarillo Todo Amarillo Amarillo O sea No se miraba Ni un árbol Solo se miraba Desierto Y desierto Y desierto Y yo Desde allí Me entró Un gran miedo Un gran temor Que yo tenía miedo Bajarme Bajarme de allí Cuando Cuando llegó el avión Ya yo me bajé Y me habló Bueno Le hablé yo Al coyote Y me dijo Ey Me dijo Me hubieras hablado En Ciudades México Yo me puse Una gran borrachera Ahora me tienes que esperar Dos horas Me dijo Y me dijo No te salgas del aeropuerto Que te pueden recoger Otras personas Amarillo Y me dijo Yo te voy a llamar Cuando vaya cerca Por ahí Comprate cualquier cosa Amarillo Vaya está bueno Le dijo Y me quedé ahí yo Esperando Esperando Cuando él me llamó De repente Y me dijo Vaya Agarra una calle Que saliste del aeropuerto Y vista una calle recto Dale caminar Recto 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 Y más adelante Y más adelante Voy a estar yo Y ahí me fui caminando Yo Caminando Caminando Hasta que de repente Y un solo De la nada Salió yo así En la caminata Hasta lloró Hasta lloró Subiste Me dijo Y un solo Y se subió Y yo le decí Y cuando me subió Me dijo Vaya Ya te agarré Ahorita ya acepte En Estados Unidos Ya acepte Ya me dijo Es que yo Tiro seguro Me dijo Yo soy tiro seguro Yo no ando Con nada Yo soy tiro seguro Así es que Por favor Solo llegues allá Quiero que te comas Una hamburguesa A mi salud Más esperanza Te daba eso Más ánimo Ajá Pero me decían Mira Hacer lo que yo Te voy a ir diciendo Aquí Porque hay un montón De policías Y todo Vaya Vos actúes normal Un montón De policías Ahí Y unos pasábamos Ahí normal Y me decía Ahí Y después me llevó Para un Para una casa Me dijo Vaya Me va a quitar Y llegué a la casa Y estaba otro amigo Que se llama William Y él es de aquí De El Salvador Iba por allá también Ajá Pero él tenía Tres meses De haber salido Por tierra Todo Ajá Por tierra Todo Tres meses Y lo fui a entrar allí Y me dijo El maestro Me dijo Vaya Me dijo Aquí vas a estar Unos cuatro Cinco días Me dijo Y de repente Voy a venir yo Y le puedo decir Alístense Y cuando le diga Que alísten Salimos Y de un solo Los voy a cruzar Digo Vaya está bien Pasaron diez días No bueno Diez días Y yo nunca Y nunca El maestro Y no llegaba Pero ahí te dan Buena comida Ah Atención Te lavan la ropa Llegamos allí Y me entregó Y me dijo Ey Cuando entramos Entramos Ey William Le dijo Mira aquí viene Este Este va a ser Tu compañero Y como había En dos cuartos Vaya Barra este De aquí Le dije Y dijo El señor Vaya yo me encargo De todo De la renta De aquí De todo Pero sí Que la comida No se preocupe La comida Tienen que ir A comprarla Ustedes La tienen que cocinar Y ustedes Tienen que comer Todo Así que Salgan afuera Y aquí Si entonces Libres Cualquier cosa Solo llámeme Que a ustedes No les va a pasar nada Vaya Y llegué Y ese amigo Que le digo yo Que llaman a William No tenía absolutamente Nada Como una semana Que no comían No tenía nada 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 Porque ni la familia Le apoyaba allá Porque Le habían Mandado todo el dinero Y se lo había gastado allá Pues En el camino No tenía nada Y solo llegué Y me dijo No anda dinero Sí Y nos fuimos A una tiendita Así Solo saliendo Así estaba La tiendita Fuimos a comprar Un gran montón De cosas Porque yo llevaba Lleva Lleva Peso Y salimos Y cuando compramos Las boladas Llegamos Cocinamos unos huevos Y una Y uno Unos frijoles blancos Que van Bien feos Fligosos Sí Feos Y los cocinamos Y comimos Y después De ahí Nos quedamos Esperando Día a día Y no llegaba El maestro Y ni lo decía Nada El pobre maestro Y ya O sea No llegaba Después Eran 15 días Y el maestro No llegaba Y ni lo decía Nada Y yo ya estaba Aburrido Porque todos los días Solo encerrado En ese cuarto No podía salir Porque Allí pasaban Cada ratito Los de la marina Los del ejército Y yo en el cuarto Caminaba Para un lado Caminaba Para el otro lado Y decía ¿Qué es lo que está pasando? Porque nunca Decía yo Pasaron 20 días Y yo encerrado Todavía ahí 20 días Y todavía nada Y caminaba En el mismo cuarto Y yo Y este maestro ¿Por qué nunca nada? Y el otro Huida también Y nunca viene Este maestro Me decía ¿Y te contestaba Cuando lo llamabas O algo? No 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 le llamábamos A él Ajá Porque Nosotros vivíamos En una planta arriba Y él vivía abajo Ah Y vivía Ajá Y vivía Y vivía A él Y teníamos nosotros Penas Ir a decirle Porque como A la parva Cualquiera Eran tenía que ir A decir cosas Ajá Hasta que de repente Me dijo A las seis De la mañana Se levanta Ese maestro Ya lo estuve Vigilando A las seis De la mañana Siempre salen Porque a ver Para donde agarran Así que levantamos A las seis Y nos levantamos A las seis Cabalito Abrió la puerta El maestro Y le salimos Y le dijo ¿Alguna novedad? Y le dijo El maestro En un día de estos Se van En un día de estos Se van Así que estarse pendiente Yo voy a venir Lo voy a recoger De un solo Y cuando fue así Ahorita me dijo Voy a hacer un mandado Voy a tardarme Como dos o tres días más Dijo La desesperación Te tenía así La zozobra Ya me tenía Así O sea Ya me tenía Frustrado Ajá La desesperación Ahí Vaya Y chivo Eran ya 23 días Encerrados Ahí En un cuarto Y no Nunca Nos movían Vaya Cuando De repente Llegó el maestro En la noche Y dijo Todo bien Y dijo Vaya Entre mañana Y pasado Los cruzos Así que Pendiente Dijo Todo bien Vaya Si Y nosotros Todavía estábamos Ahí esperando Con aquel Y él Le decía Salgan Hagan ejercicio Dijo Porque Si los sigue La migra Dijo Tienen que correr Lo más que pueden Ellos están todos gordos No van a quedar Y ustedes Tienen que hacer ejercicio Pero como salíamos Nosotros Y nosotros Teníamos miedo Que nos podía pasar algo Vaya Y Y allí Pues Nos poníamos Y Cuando de repente Bueno Pasó otro día más Ya iban Veinti Veinticuatro días Ahí encerrados Después pasó El veinticinco día Y nada Encerrado ahí Ya en veintiséis días Eran como Alrededor de las doce Y nosotros Estábamos comiendo Y yo le dije A aquel Yo me hechado un sueño Le dije yo Yo también Me dijo aquel Vaya Se fue a acostar aquel Me ha acostado yo Tranquilo Cuando de repente Llega el maestro Bum 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 Ey Arítense Dejen todo Dejen todo Dijo Yo me encargo de todo Vayanse solo Solo con su teléfono Su cargador Para quien me va a llamar Y yo les dije Que este es tiro seguro O sea Yo los pongo Allá adentro Porque los pongo Dijo Y nos llevó Nos metió al carro